y expresiones. Estación Central. Continuamos. Cinco de la tarde con quince minutos regresamos a Estación Central. Nuestro tema es hablar acerca de si tener un sistema de partidos o un sistema de ciudadanos. Y es que mire, para caracterizar un sistema de partidos se debe tener en cuenta el grado de polarización, esto es la distancia ideológica entre partidos, partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro, y la dirección de la competencia. En base a esto, bueno, pues se puede conformar diferentes tipos, eh, tipologías de partidos. Y hablando, por ejemplo, ya Héctor Pizarra en el bloque anterior, se adentra un poquito a hablar de lugares donde existe, existe la democracia sin partidos y que funciona, al ratito que, y podemos identificar cuáles son esos lugares. Pero estamos hablando de una democracia sin partidos, es una forma de gobierno en la cual se celebran elecciones periódicas sin la participación de partidos políticos, siendo todos los postulantes candidatos independientes, es otra manera de organización. Y entonces, bueno, pues es lo que yo le pregunto a usted esta tarde. Sistema político de partidos, es decir, tener diferentes partidos políticos, y dentro de esa gama, bueno, pues hay muchos, ¿no? Que solamente haya dos partidos, que haya diferentes partidos con diferentes ideologías, o que haya muchos, pero uno solo es el que lleva la línea, etcétera, son siete diferentes líneas. Pero en este caso nos centramos en esto, sistema de partidos o sistema de ciudadanos. ¿Qué opina usted? ¿Por cuál se inclinaría? 3030-5307 y 01800-087-8807. Tenemos un servicio social, antes de continuar con nuestro tema, y es que Teódulo Olmos Aguilar, de la colonia Lagos de Oriente, nos dice, se me extravió mi cartera ayer domingo en Tabachines, en la cual, bueno, pues traía documentos, sus identificaciones, son papeles importantes para él. Si usted vio o se encontró una cartera donde las identificaciones estén a nombre de Teódulo Olmos Aguilar, de la colonia Lagos de Oriente, comuníquese con él y échele la mano para que tenga su cartera y sus documentos. 3605-1169, repito el teléfono, 3605-1169. De cualquier forma, aquí tenemos los datos, y reitero, es una cartera extraviada a nombre de, con los documentos de Teódulo Olmos Aguilar. Continuamos en Estación Central hablando de nuestro tema, sistema de partidos o sistema de ciudadanos. Doy la bienvenida, se integra a esta mesa, Octavio Raciel, él es representante del PRD de Jalisco ante el IEPC. Octavio, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a los de la mesa y a todos los que nos estén viendo y escuchando. Gracias. Les recordamos que también están con nosotros Ángeles Rosas Ramírez, responsable de diagnóstico y estudios estratégicos de Morena, Jalisco, y Héctor Pizano, secretario de elecciones del PRI. Vamos a preguntarle, Octavio Raciel, ¿qué opina? ¿Es necesario, Octavio, cambiar el sistema de partidos, sí o no? Una sola respuesta. Bueno, la respuesta es que sí. Sí. Sí tenemos que cambiarlo, pero porque además nuestro país se va transformando, ¿no? Y debemos actualizar la realidad de los partidos políticos a la realidad del país. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un descontento frente a los partidos políticos? Pues tal vez que nos estamos desfasando de la realidad y que el ciudadano lo percibe y estas llamadas de atención fuertes de la ciudadanía, como son las candidaturas independientes y la demanda por tenerlas, pues es lo que, donde tenemos que poner atención quienes estamos dentro de los partidos políticos, es decir, si se están abriendo otras vías, habiendo tantas opciones, es decir, hay una gama ya tan amplia en el país, lo mencionaba el diputado doctor Pizano antes del corte, o sea, si ya tenemos tantos partidos políticos, pues, y el ciudadano aún dentro de todos ellos no encuentra la opción que lo represente, entonces algo está ocurriendo con nuestra vida interna, que tal vez, digo, lo comentaré más adelante, tal vez también idealizamos demasiado los partidos como ciudadanos y ahí nos falta el decir, bueno, ¿y qué tal si yo, que soy una persona cualquiera, puedo meterme un partido y transformarlo desde dentro y convertirlo en algo que yo quiero que sea? Ok, existe un descontento y esto me lleva a la pregunta de si los partidos políticos existentes responden a las demandas, a los problemas de los ciudadanos, ¿quién dice yo? Bueno, de hecho, suponemos que lo que cada día planteamos como una plataforma electoral, tomando en cuenta ya el proceso que nos encontramos, va respondiendo a la expectativa, a la exigencia de los ciudadanos y lo que buscas es darle respuesta a una serie de demandas que siguen pendientes en la ciudadanía y por lo tanto es la única manera que los partidos políticos sigan estando vigentes y esto lo sabremos en cada proceso electoral, el ciudadano te va poniendo en su lugar, si es que el ejercicio de gobierno de representación se adecua a los intereses de los ciudadanos y si las expectativas son realmente atendidas a través de la plataforma, las propuestas y las respuestas que buscan los ciudadanos en las soluciones a sus graves problemas, pretendemos precisamente responder a la expectativa de los ciudadanos. Ok, ¿se responde o no se responde? ¿Qué opinas Ángeles? Hasta el momento los partidos que habían existido antes de este año, de estos últimos años, realmente no habían respondido a las problemáticas más sentidas de los ciudadanos y es que precisamente para que los partidos puedan responder es necesario ser incluyentes y pasar de esa democracia representativa donde los políticos tradicionales creen conocer la problemática y construyen las respuestas desde su visión y un partido diferente, un partido nuevo construirá en primer término una democracia participativa, una democracia deliberativa donde tomen cuenta a los ciudadanos tanto en el análisis de las causas de los problemas como en la construcción de las soluciones. Quien conoce mejor qué ocurre con los problemas son los propios ciudadanos, los que lo están viviendo y por lo tanto también podrán participar en la construcción de las soluciones, de tal manera que debemos pasar a esta fase de inclusión de los ciudadanos para tener una forma nueva, una forma incluyente de construir soluciones para los viejos y para los nuevos problemas. Octavio Raciel, responden a las problemáticas, los partidos existentes responden a las problemáticas o expectativas de los ciudadanos. Yo lo he dicho en muchas ocasiones que la vocación de los partidos políticos a veces no es entendida con toda claridad por la ciudadanía, es decir, un partido político no va a ser quien te solucione los problemas porque eso lo tiene que hacer el gobierno, el partido político es el proyecto que tú presentas para que luego que seas un gobierno puedas atender estas necesidades. No necesitas para cada tema un partido político, es decir, el partido que ve por el reciclaje de basura, el partido que ve para, no, para eso necesitas un diputado y hacia lo que transita por ejemplo el Parlamento Europeo es a tener diputados que llegan por una vía para resolver temas específicos, incluso les llaman hasta diputados fantasmas porque no les han resuelto que tengan un espacio físico y que tengan donde atender y bueno, llegaron por elección, llegaron por una vía de representación de un extracto de la sociedad que dice, este es el tema que a mí me interesa, a mí me interesa que veas el tema de que no se considera el copyright de piratería, o sea que yo tome este archivo, este texto y quiero parecer un diputado en el Parlamento Europeo y hay quien está representando esa parte, aunque todavía como comentaba, no se lo han resuelto en el sueldo y en darle un espacio físico, pero creo que para los temas específicos que la sociedad demanda necesitamos un diputado y eso se puede hacer a través de los partidos políticos, es decir, diputado, vas a llegar a la Cruz, a nosotros, a esta comunidad nos interesa este tema, si tú no nos lo das vamos a votar por otro diputado de otro partido y si no, yo voy a buscar la representación con mi candidatura ciudadana para llegar al Parlamento, pero creo que estar creando muchos partidos políticos para muchos temas, no es lo que al final le va a dar solución al ciudadano, también hay que cuidar la integración de, yo no creo que sea sano que todos los que trabajen en un ayuntamiento, que todos los que trabajen en un gobierno sean de un solo origen, del partido que ganó, yo creo que también ahí debe haber una representación proporcional, incluso de los ciudadanos que participen, es decir, la integración debe ser plural y mientras más plural sea va a ser más cercana a lo, a eso que nunca vamos a acabar de saber que es que quiere cada quien. Nos decía Héctor Pizano que ahora tenemos otras opciones dentro de los partidos políticos para quienes no se sentían representados por los siete partidos antes de que llegara Morena, antes de que llegara el, perdón, se me fueron los nombres, Encuentro Social y Partido Humanista, ¿no? O sea, se nacen estos nuevos partidos para pretender representar o cubrir las expectativas de otros, de las personas que no se sentían representadas por los otros siete partidos. Ahora, dice Octavio Raciel, yo no considero que tengan que existir más partidos, es decir, si existía un descontento y por eso se crean estos nuevos partidos, existía un descontento y por eso se crean, se aprueban las candidaturas independientes, este año vamos a ver si funcionan o no funcionan con las elecciones, si a la gente le gusta o no le gusta, si se siente representado o no, Héctor Pizano. Primero que nada, yo te diría que yo celebro que hayamos partidos políticos porque esto es un resultado de lo que los ciudadanos quieren, también es así que se organizaron y aglutinaron y es muy difícil conformar un partido político, lo lograron tres y yo celebro que en este proceso electoral participen porque representan a ciudadanos activos que a su vez representan a familias, habitantes que no se sentían representados o abanderados por los partidos políticos que estaban antes registrados. Las candidaturas independientes ya han demostrado su viabilidad, tenemos casos, acuérdate que este tema de las candidaturas independientes existe en Yucatán desde el 2006 y ya en temas de Nayarit y Zacatecas han sido exitosas, cuando una sociedad en un esquema territorial determinado se ve realmente representado en la figura de una persona por fuera, los partidos políticos le da su voto y gana, ya ha pasado, yo creo que hoy en este proceso electoral del 2015 veremos en este primer ejercicio aquí en Jalisco si los candidaturas independientes tienen el respaldo social en los diputados en el caso de las alcaldías y creo que es un ejercicio saludable para la democracia. Sin embargo, cuando hemos tocado el tema de las candidaturas independientes, los invitados dicen no, es que es más fácil formar un partido político nuevo que ser un candidato independiente, eso es lo que nos han dicho en estas mesas, no lo digo yo, lo han dicho aquí nuestros invitados a lo largo de Estación Central. Vamos a nuestro segundo corte, de regreso vamos a hablar, vamos a continuar hablando un poquito de si se cubren las expectativas de los ciudadanos con los partidos políticos existentes y qué pasaría si desaparecieran los partidos políticos usted qué opina se pudiera vivir o cómo los ciudadanos pudieran ejercer la democracia. Esperamos su comunicación estatal están con nosotros representantes de partidos políticos, está con nosotros Ángeles Rosa Ramírez, responsable de diagnóstico y estudios estratégicos de Morena, Jalisco. También nos acompaña Octavio Raciel, él es representante del PRD Jalisco ante el IEPC y Héctor Pizano, secretario de elecciones del PRI. Comuníquese con nosotros, es posible vivir sin partidos políticos y cómo los los ciudadanos se organizarían para tener una democracia. 30 30 53 07 y 0 1 800 0 87 88 07. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Cinco de la tarde con treinta minutos regresamos a Estación Central, estamos hablando de sistema de partidos o sistema de ciudadanos. ¿Qué opina usted de los partidos políticos? La pregunta es, ¿usted considera que pudiéramos vivir una democracia sin partidos políticos? ¿Cómo se le ocurre que los ciudadanos pudieran organizarse para poder tener una democracia? 30 30 53 07 y 0 1 800 0 87 88 07. Mire, es indispensable que los partidos políticos funjan como canal de comunicación entre los gobernados y los gobernantes. En este sentido, tiene la tarea de articular los múltiples opiniones que expresa la sociedad para crear lo que se ha denominado el intelectual colectivo orgánico, que es lo que la sociedad demanda, lo que la sociedad pide. Entonces, con esto se distingue de entre las otras aspiraciones de la sociedad, aquellas que son políticamente aceptables y prácticamente aplicables. Pues es una de las cosas que los partidos políticos deben realizar o realizan en un sistema de partidos. Les preguntaba, si desaparecieran los partidos políticos, los ciudadanos, ¿cómo pudieran organizarse para ejercer la democracia? O ¿cómo los ciudadanos pudiéramos ejercer la democracia sin la existencia de partidos políticos? ¿Cómo la ciudadanía se organizaría? Ángeles. Teóricamente, un partido es un instrumento para la transformación de la sociedad, para que ésta crezca. De no existir los partidos, pues tendría que haber otros instrumentos para esa transformación de la sociedad, para esa organización de los ciudadanos. Y bueno, recordemos que precisamente los partidos iniciaron como clubes, como... De ideología, de... Reuniones de ciudadanos con diferentes ideologías. Entonces, al final de cuentas, de cualquier manera, existirían algunas organizaciones, aunque no llevaran la denominación de partidos, pero existirían organizaciones donde se dieran estas discusiones, tanto de las problemáticas, como de las propuestas de solución, y que esas... Esos clubes u organizaciones representarían, decía yo, hay intereses. Los diferentes sectores de la población tienen intereses. Entonces, y además hay un poder necesario de reorganizar, de distribuirse para que los ciudadanos estén incluidos. Entonces, tendrían que existir estas formas organizativas, y esta distribución del poder, y estas formas de construir soluciones inteligentes para los nuevos problemas. ¿Los ciudadanos pudieran ejercer la democracia sin partidos políticos? Desde luego que sí, pero yo no te había hablado. Octavio Raciel, levanta la mano. Estoy completamente de acuerdo con Ángeles en que ahorita les llamamos partidos políticos, pero si no, de todos modos, tendríamos que organizarnos de alguna manera, es decir, se me hacía curioso la pregunta, que no sé si fue con ironía que le hacías a los televidentes, ¿sobreviviría usted si le quitan los partidos políticos? Ay, yo no pregunté si sobreviviría, no, 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 pudiera. ¿Podría usted vivir sin partidos políticos? A lo mejor sí, sí, sí podríamos sobrevivir si el día de mañana amanecemos y ching, desaparecieron todos los partidos. La democracia, Octavio, la democracia. Pero la democracia podría sobrevivir sin organización, definitivamente no, sin partidos sí, porque los partidos son un formato en el que estamos funcionando y todo depende hoy de los partidos políticos para la integración de las cámaras y luego las cámaras a su vez legitiman a los otros poderes de alguna manera, es decir, hay muchas cosas que tienen que procesarse a través de los partidos políticos. Esta pregunta precisamente que estamos haciendo a los televidentes, la Vanderbilt University y el barómetro de Latinoamérica, le hicieron la pregunta a varios países para decir, ¿puede existir una democracia sin partidos políticos? Fíjate que es curioso que México diga que, o sea, la mayoría diga que no, o sea, solo el 46% de los encuestados de la muestra que se hace dice que sí, efectivamente se puede sobrevivir la democracia sin partidos políticos. Un país que se parece mucho a a nosotros es Colombia y Colombia también está, es menos de la mitad de las personas la que cree que podría hacerse democracia sin partidos políticos. En Bolivia, el 45 y retrato Bolivia no porque sea un caso muy parecido a México, sino porque en Bolivia ya se trató el tema de desaparecer los partidos políticos en en alguna parte de su historia y bueno otros que se parecen un poco a nosotros a la mejor Argentina, Venezuela, es muy poca las personas, no llegan ni siquiera el 40%, es el 33% en Venezuela y en Argentina el 34% los que dicen, sí, si quitan los partidos políticos sobrevive la democracia, es decir, el resto cree que sí son necesarios, porque a lo mejor porque es una idea preconcebida o a lo mejor porque realmente en el fondo sabemos que hay partidos que pueden no representarme, bueno, pero están otros, que hay actores dentro de los partidos políticos que a lo mejor no coincido con ellos, pero hay otros que sí y si no está la opción de participar y de hacer muchas otras cosas, entonces para no llegar a decir que los partidos políticos son algo ajeno a este sistema, hoy pues son la piedra angular y tenemos que trabajar con ellos y al final estemos o no de acuerdo los entendemos como parte de, es decir, creo que donde nos estaríamos equivocando es en decir, de aquí para acá los partidos políticos y yo como sociedad soy otra cosa, cuando en realidad pues los partidos políticos están compuestos de lo que está compuesto el resto de las cosas, en este caso de mexicanos, de jaliscienses y de tapatíos o de zapopanos, es decir, de eso están hechos los partidos políticos, no de otra cosa más extraña. Héctor Pizano, si desaparecieran los partidos políticos, los ciudadanos pudieran ejercer la democracia. Desde luego que sí, de hecho se ha ejercido en la historia del mundo, sin embargo este fue el vehículo o el instrumento que utilizamos para organizarnos después de la historia que tuvimos aquí a principios del siglo pasado, cuando se trataban los famosos clubes y también era para enfrentar la realidad de un estado, un estado diferente. Pero insisto, desde luego que sí, la respuesta a veces siempre sí, la democracia no tiene que ver con los partidos, los partidos son consecuencias de una organización de la democracia. Yo siempre por eso pondría en punto primordial al ciudadano, por eso cuando decíamos eso de los ciudadanos libres, que hay discursos por ahí, no hay ciudadanos esclavizados, los ciudadanos que participan en los partidos políticos lo hacen con una plena determinación de querer estar en tal instituto político para lograr un fin, en el que encuentran una coincidencia, y hay que decirlo, en Jalisco particularmente vivimos una democracia diferente de la de todo el resto del país, aquí con todos los bemoles que le podemos enseñar a los partidos políticos, afortunadamente tuvimos una participación del 70%, y eso será la apuesta de todos los partidos políticos, ahora que somos 10 y candidatos independientes, de que logremos cada día más tener más participación en el proceso de junio del 2015, ese realmente es el reto de los partidos políticos, de las instituciones, medios, ciudadanos, de que participemos cada día más para que ahí determinemos qué es lo que queremos, tanto de quién nos va a representar, como cómo vemos a los partidos, si la ciudadanía no vea a los partidos políticos como un instrumento para el cual pueden ejercer su representación, estaría votando hoy por los independientes, o de otra manera, como hubo intentos del voto nulo, etcétera, ¿no? A eso iba, eso era lo que les iba a preguntar, el voto nulo, no ir a votar, todas estas invitaciones que escuchamos, pues ahora sí, declaraciones, gente por la calle, los vecinos, ¿es un descontento hacia la estructura de partidos políticos? O del gobierno. O del gobierno, o qué tanto tiene que ver estos discursos de no votar, eliminar el voto, etcétera, con el sistema de partidos, ya no queremos partidos, o sea, o no tiene nada que ver. Lo que pasa es que en la historia de México, pues hay muchos ejemplos en donde la gente puede decir, el voto no vale, ¿no? Digo, hemos visto fraudes electorales, hemos visto cómo le quitan este el triunfo a una persona que legítimamente por la vía del voto lo había obtenido, o cómo el fraude se va fraguando desde antes y ya para cuando llega a la urna ya es un pastel a medio cocinar, es decir, hemos visto tantas cosas en México que obviamente pues la gente pierde la 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 el entusiasmo por participar en las elecciones y ven una papeleta muy poco valor como para decir este vamos a a defender el el sufragio, ¿no? Pues es que el sufragio en sí mismo no está garantizado, es decir, no tengo un sufragio efectivo, cae el papel a la a la urna y me voy yo a mi casa y ojalá y alguien lo lo defienda porque yo no tengo ninguna manera, ninguna herramienta como como ciudadano y eso hace parecer que es un ejercicio ocioso votar y luego eso se reproduce en las casas, en las pláticas de café y en todos lados que votar da igual o no porque de todos modos las cosas ya están decididas y ese de boca en boca va es lo que va desgastando nuestro nuestro sistema, es decir, ya no es ni ni la actuación de los que estamos en este momento sentados en la mesa o que nos vamos a ir a una oficina a un partido político, es todo el antecedente que viene en la historia de nuestro país y que y que la gente desestima esta participación democrática y su propio papel, o sea, no cree que él esté jugando un rol cuando participa para votar, dice, esa es una pelea entre ellos, o sea, y al final se hasta se ponen de acuerdo, entonces para qué les hago yo, les legitimo ese proceso. Los ciudadanos están descontentos con la corrupción, con la descomposición precisamente de algunos de los partidos que han gobernado y el reto para los partidos nuevos, en este caso de Morena, es precisamente trabajar con un programa político, ser congruentes con esa propuesta, pero sobre todo llevar adelante ese programa con principios y que esos principios sean coherentes con la práctica, tanto en la consulta con los ciudadanos como a la hora de gobernar, a la hora de tomar decisiones. Entonces, ese descontento, pues, se canaliza en la abstención, en el repudio a algunos de los partidos, entonces el horizonte se abre para los ciudadanos cuando tenemos nuevas organizaciones políticas con nuevas propuestas y sobre todo propuestas construidas, decía hace un momento, con la inclusión de los propios ciudadanos y que sean los propios ciudadanos los que estén vigilando la labor partidaria y la labor de gobierno y que conjuntamente abramos ese horizonte para que la esperanza en las nuevas propuestas se materialice y los ciudadanos vuelvan a tener confianza en las organizaciones políticas. Héctor, ¿estás de acuerdo? Antes de ir al cortar. Primero que nada, no estoy de acuerdo en que no hay quien vele por los votos de los ciudadanos porque son los propios ciudadanos que están conformando de una manera muy responsable y solidaria cada casilla que en este estado, en este país, afortunadamente digo, son miles de ciudadanos que dan su esfuerzo y su trabajo todo un domingo para cuidar los votos de todos los otros. Primero no estaría de acuerdo en eso, si hay quien, hay ciudadanos responsables, insisto, en Jalisco ha habido una buena participación y sobre todo aquí ha habido dos transiciones, igual que en nuestro país. Entonces ya ese tema de que ya el ciudadano sabe para qué sirve el voto, sirve para ponernos en nuestro lugar y poner y quitar funcionarios, poner y quitar en este caso representantes y a los partidos políticos. El voto sirve y sirve para eso y lo cuidan los ciudadanos y los partidos políticos tenemos una responsabilidad. Yo por eso no estaría de acuerdo. Segundo, las expresiones nuevas a los partidos nuevos con personajes viejos es un tema que habría que revisar, muy válido, una carrera política de años, pero yo no podría denostar a los demás partidos porque a final de cuentas hemos pasado por varios partidos, en su caso personajes que hoy están en la vida nacional, tomando un papel preponderante en un partido nuevo, pero siendo parte de los partidos viejos. ¿Alguien más que quiere opinar antes de ir al corte? Nada más decir que no ha habido fraudes en este país, pues digo, eso no le quita el esfuerzo de los ciudadanos, efectivamente hay gente que se esfuerza por cuidar el voto, pero se le cuelan, digo, si no estaríamos negando que el caso de Cárdenas y el caso de Andrés Manuel López Obrador nunca existieron en este país y creo que los que están escuchando y viendo este programa tienen una opinión al respecto y como no alcanzamos a hacerles en este momento una encuesta, pues que se queden en sus casas reflexionando si estamos inventando cosas. Sí, efectivamente son los ciudadanos los que tienen el testimonio de cómo efectivamente hubo estos fraudes, como ya se menciona, tanto para la propuesta de Coctemoc Cárdenas como para la propuesta de López Obrador y precisamente son estas personalidades políticas quienes renunciaron a un antiguo partido como manera de denunciar y de ofrecer una nueva propuesta a los ciudadanos, a las ciudadanas, donde sí se pueda ser congruente con principios, con valores sociales y de esa manera pues la oferta política ahora está conformada de manera diversa y pues vamos a estar en contacto constante y muy en corto con los ciudadanos para construir el nuevo proyecto de país conjuntamente con ellos, con ellas. Gracias Ángeles. Vamos a nuestro último bloque, estamos hablando de sistema de partidos o sistema de ciudadanos, cómo hacer la democracia sin partidos y qué lugares existen, no hay un lugar en el mundo donde se lleve a cabo la democracia sin partidos y las cosas funcionen y funcionen bien, bueno pues después del corte vamos a platicar de esto. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Regresamos a Estación Central y reiteramos este servicio social del señor Teódulo Olmos Aguilar de la colonia Lagos de Oriente, él perdió su cartera ayer por la colonia Tabachines y traía documentos obviamente a su nombre, sus identificaciones que son muy importantes y si usted ve por ahí en Tabachines o en los alrededores de Tabachines, una cartera y dentro de la cartera existen identificaciones a nombre de Teódulo Olmos Aguilar, por favor échale la mano, comuníquese con él y hágale llegar su cartera. 3605-1169 y también tenemos un celular 331-418-0163, ojalá que se encuentre esta cartera y bueno pues todas sus identificaciones para que lleguen al señor Teódulo Olmos Aguilar. La señora Angelina González Márquez de Jardines del Bosque nos dice, soy viuda de Félix Galarza, abogado del Estado en España, yo tenía libros finos los cuales contenían la Constitución de España y en el programa han comentado sobre el contenido de estos libros, manda saludos a sus nietos, muchas gracias por comunicarse señora, gracias por seguirnos aquí. Con Jesús Covarrubia en un programa previo. En el programa previo, ¿verdad? Con Jesús Covarrubia, estoy hablando de muchas gracias por continuar en C7, gracias señora Angelina. También se comunica Jorge Müller de Jardines de la Cruz, los partidos políticos, no dice Jorge Müller, son la misma porquería, mientras los participantes de los partidos sean los mismos, ya que solo andan brincando en los partidos, como Andrés Manuel López Obrador que hizo Morena para tener más dinero, pues en el PRD se acabó su minita con lo que hizo, así como el PAN con su publicidad de encarcelar a los corruptos, pero no había más cupo, pues somos manejados por malabaristas, dice Jorge Müller. Y concluye su comentario diciendo, ¿para dónde nos hacemos? ¿O qué hacemos? ¿Algún comentario para Jorge Müller? Claro que sí. Con su percepción. Sí, claro. Bueno, decir que López Obrador, si salió del PRD, es porque estuvo en desacuerdo con algunos de los procedimientos, y no precisamente para obtener más dinero, sino para poder construir un proyecto nuevo y poder ofrecer un proyecto diferente para los ciudadanos. El comentario que dice Jorge, muchas gracias, Angelina, el comentario que dice Jorge, ¿para dónde nos hacemos? ¿O qué hacemos? Jorge dice, pues son los mismos actores políticos en otras instituciones, y como ciudadano, ¿qué es? Yo contaría, Begonia, por lo que noto el comentario, muy válido y respetable la opinión de Müller, es, habla sobre todas las personas. Las instituciones en sí, tú revisas su filosofía a principios, son, todos buscamos el bien de los ciudadanos, el tema, y ahí coincido siempre, habremos militantes buenos, militantes malos, habremos quién cumplimos con la responsabilidad y con el compromiso de los ciudadanos, y hay quienes traicionan la confianza, no sólo del ciudadano, sino del propio partido. Luego, por uno pierden todos. Así es. Héctor Cartagena, de La Calma, existirá, él nos dice, una convocatoria, el 5 de febrero es una invitación, una convocatoria el 5 de febrero en México, para un nuevo constituyente formado por los ciudadanos, quien atenderá las causas y problemas, lo cual hará que los partidos políticos desaparezcan, nos dice Héctor Cartagena, porque ya estamos cansados de tanta corrupción, y entre otras cosas. Manifestación de, no queremos a los partidos políticos. Importante, digo, es importante ver lo que los ciudadanos piensan, y sobre todo, quienes coinciden con esa forma de pensar, y es totalmente válido. Insisto, los partidos políticos sobrevivimos en virtud de que cumplamos o no la expectativa de los ciudadanos, y si no, tendríamos a desaparecer, no tal vez todos los partidos, sino los partidos que no vayan cumpliendo con la expectativa de los ciudadanos. Yo creo que va a ser valiosa esa aportación del 5 de febrero, donde espero que haya una importante participación, y donde en efecto pueda construirse y proponerse un nuevo constituyente. Sí me parece que quienes, ciudadanos, ciudadanas, estén sintiéndose no representados por los partidos existentes, es completamente válido que haya este tipo de propuestas, y que los partidos aprendamos de estas nuevas experiencias. Muchas gracias, Ángeles. Nos dice Juan Carlos Martínez de la Colonia Providencia, felicita al panel, y nos dice que tengan más invitados. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí los tenemos, lo que pasa es que no pudieron estar con nosotros, se invita también a Movimiento Ciudadano, que nos confirmó que no pude acompañarnos, y por parte del Panjalisco, pues, pues no está con nosotros, pero claro que sí, siempre invitamos, no me van a dejar mentir, siempre invitamos, tenemos la mesa llena. Muchas gracias por comunicarte. Bien, ¿cómo se hace la democracia sin partidos? Nos dicen todos, sí, sí se puede hacer la democracia sin partidos, los ciudadanos, ¿cómo hacerla? Efectivamente, y existen municipios, no solo en lugares distantes, sino en el propio país, y tenemos el ejemplo de los caracoles, municipios de Chiapas, donde los ciudadanos se organizan para el autogobierno, y con sus propios recursos han generado espacios de salud, espacios de educación, y estos representantes, integrantes de estos gobiernos autónomos, menciono, no tienen salarios, y son vigilados constantemente por los ciudadanos, y además hay el recurso de la revocación de mandato cuando ese representante no está cumpliendo. En Chiapas, en Oaxaca, hay también municipios que se gobiernan de manera autónoma, y también en Michoacán, así que sí tenemos lugares, ejemplos, modelos, donde los ciudadanos se autoorganizan. Y mencionaré otro ejemplo de una combinación de partido y ciudadanos, que es el ejemplo de Cuquillo, que también ha sido un modelo de gobierno para el país y para el mundo, donde en algunos periodos, entre el 92 y el 2004, se gobernó con un partido de izquierda, y este partido de izquierda adoptó como principal instrumento el presupuesto participativo, y ahí se invitó a que hubiera un asiento para un ciudadano, para que éste representara los intereses que el partido que gobernaba no estuviera considerando. Entonces, tenemos tanto ejemplos de municipios de autogobierno ciudadano, como de combinaciones. combinaciones. ¿Cómo hacer la democracia sin partidos, ya para empezar a concluir este programa? Así, rápidamente, yo creo que el asunto no es si dejan o no de existir los partidos políticos, el asunto es si se les deja de dar presupuesto público o no, porque al final lo otro sería como censurar, como decir, organizaciones de esta índole que no existan, pues igual pueden seguir existiendo, pero creo que a lo que podríamos transitar es una de las preguntas, ¿y los partidos sobrevivirían si no recibieran presupuesto público? Es decir, seguirían teniendo esos aparatos tan obesos, esa nómina tan grande y un montón de consejos que tenemos y de cosas para decidir las cosas que a veces nos enredamos en la vida interna y por lo poco que conozco de otros partidos me doy cuenta que no es diferente al nuestro o no muy diferente cuando son las formas de decidir, además todos registramos nuestros métodos de selección de candidatos en el instituto y ahí te puedes empapar un poco más de cómo lo hacen, entonces creo que la gran pregunta es esa, pues si sobrevivirían los partidos políticos sin presupuesto público y bueno, si eso daría paso a algo más. Esa es otra semana en esta general. Héctor Pizano, ¿cómo hacer a democracia sin partidos? No, de lo que es efectible y ha sido efectible en el mundo, los partidos han sido en su concepción un facilitador para llevar a la misma y la representación, sin embargo pudiera darse en un proceso electoral como el que se avecina, que no respondiéramos a expectativas ciudadanos de una manera realmente tangible y que por ello habría que tomar una decisión de otra naturaleza. Yo celebro lo que celebro ahorita Octavio, lo que señalaba del tema del presupuesto público porque como tú sabes que hemos impulsado una iniciativa y ojalá la pudiéramos votar, ¿no? De la reducción del presupuesto público a los partidos políticos como un primer paso y ahí veríamos realmente si tienen viabilidad los partidos políticos con el sustento de sus propios militantes y no de los ciudadanos que aquí hemos coincidido, no se ven representados en los partidos políticos. Entonces la primera conclusión, si creemos que los ciudadanos no se ven representados en los partidos políticos, entonces no tiene razón de hacer que estemos financiando partidos políticos con el erario, con el dinero de todos los ciudadanos que no se ven, no participan. Entonces, en principio, insisto, yo lo señalaré, yo creo que lo que hay que hacer es seguir transformando el sistema de partidos que ha venido funcionando, siguiéndolo aperturando como lo hicimos ahora para las candidaturas independientes, para que sea más representativo de lo que la ciudad ya reclama. Pero creo que los partidos políticos han cumplido en su momento un fin para que la democracia vaya transitando, yo sí creo en la transición que se ha venido dando, falta mucho por hacer la democracia, claro, hay que modificarla, y el tema de la participación ciudadana es fundamental, hay una iniciativa pendiente que hay que resolver para darle más instrumento al ciudadano y empoderarlo, y con ello se sienta más parte de las decisiones fundamentales del Estado. Empoderar al ciudadano, finalmente, es esta mezcla, ¿no? O sea, el ciudadano, voz, no solamente el voto, sino también una voz constante. Nos dice Antonio Pimenter de Nueva Primavera, si son pre-campañas, ¿contra quién compite Enrique Alfaro? ¿Por qué se le dan recursos públicos a los partidos políticos? Desafortunadamente, creo que en un minuto no pudiéramos terminar de... Pero es presupuesto privado, la de la pre-campaña. ¿No es mezclado? ¿Tienen presupuesto público, no? No, pero dice el presupuesto público a los partidos, y habla de la pre-campaña contra quien convite Enrique Alfaro contra un señor que se llama Francisco Ramírez. Ok. No me pregunto quién es, no sé, pero Francisco Ramírez. Pero es Francisco Ramírez. Tampoco. Francisco Ramírez Alcido, gracias. Es Francisco Ramírez Alcido quien compite Enrique Alfaro. Y bueno, ¿por qué se le dan recursos a los partidos políticos? Pues ese ya será otro tema en Estación Central, que por ahí ya lo estamos cocinando. Así que, con mucho gusto, Antonio Pimenter, te invidamos para que nos continúe sintonizando en Estación Central. Pues nos vamos, ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Ángeles, muchas gracias por haber estado aquí en Estación Central. Al contrario, gracias. Ángeles Rosa Ramírez, responsable de diagnóstico y estudios estratégicos de Morena, Jalisco. Gracias. Gracias, Octavio Raciel, representante del PRB Jalisco, Antelie Pese. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. A ti. Gracias, Héctor Pizano, secretario de elecciones del PRI Jalisco. Gracias, buenas tardes. Gracias también a usted por habernos acompañado. Mañana lo esperamos, minutos después de las cinco de la continuamos con nuestro tema que es sistema de partidos o sistema de ciudadanos. Tenemos el punto de vista de diferentes académicos que representan a las universidades. Así que quédese con nosotros, vienen mañana los académicos para continuar hablando de este tema. Y piénsele usted para que se comunique con nosotros, sistema de partidos o sistema de ciudadanos. Te veramos mañana en Estación Central. Gracias, buenas tardes.